Es importante informarse por canales oficiales no tendenciosos de información. ¿Por qué? Porque son, de repente hemos detectado algunas publicaciones de páginas falsas que están llamando a la gente al desorden. Entonces es importante informarse primero bien por canales oficiales de comunicación. Y segundo, no es necesario que se queden a dormir. Todas y todos están garantizadas su dosis en Aguascalientes. La siguiente semana, bueno, estamos esperando el embarque de Sinovac para proseguir la siguiente semana vacunando. Y la buena noticia es que CanSino, que se envasa en Querétaro, también ya va a estar mandando dosis. Hay, este, los criterios de quienes se vacunan en los hospitales de primera y segunda línea son de los directores de hospitales. Ellos nos mandan los padrones, ellas y ellos. Nosotros simple y sencillamente verificamos que se coloquen las dosis y que se le coloque a la gente que nos mandaron en los padrones. Hemos identificado en esta marcha de mañana otras motivaciones. Pronto les vamos a dar esta información. Pero esa es otra cosa. La otra cosa es que hoy también en este grupo de dosis vamos a aplicar casi 1.300 vacunas. De primera dosis a personal de salud y de segunda dosis también a personal de salud. No estamos dejándolos de lado. Sí estamos vacunando, pero sentimos que hay otras motivaciones detrás. Ya pronto les vamos a dar. Sí, lo han querido politizar. Nosotros no nos vamos a apestar a esta situación. Simple y sencillamente porque es muy delicado, primero. Y segundo, porque estamos ahorita nosotros bastante enfocados en que esto resulte y resulte bien. Pero es importante que la gente respete el orden alfabeto. No se va a quedar nadie sin vacuna de 60 años en adelante. Y sí, todos tenemos que llevarnos la responsabilidad. Todas y todos. Entonces, no es que se corrija o no. La vez pasada se hizo igual. La vez pasada se repartieron las fichas desde las 4 de la tarde. Solo que ya ahora llegaron a las 8 de la mañana. Y si nosotros no somos claros en ese criterio, ya no van a querer que sea una semana o dos de anticipación. Entonces, por eso es importante llamar a la conciencia y a que la gente respete la vencedad. Mira, yo no quiero, quisiera adelantarme a datos científicos. No soy un experto, yo no soy epidemiólogo. Él sí. Y a lo mejor él está checando algunos parámetros que tiene que considerar que a lo mejor se eche para atrás el regreso a clases por un posible rebrote. Entonces, se tiene que tener más cuidado. No bajar la guardia porque ya estamos en la vacunación. Y bajar la guardia. Se necesita seguir cuidándose todas y todos. Porque siguen otros grupos etarios como el de 59 a 50 y de ahí hacia abajo. O sea, a ellos los tenemos que seguir protegiendo.